Ese robo que te acusan en Villarroza, ¿qué te tienes que decir? Tiene un celular que usted entró a un salón. En el salón que usted está diciendo. De que en el salón usted entró a su traje de que es un celular. ¿De dónde eres tú? ¿Cuál es el nombre suyo, doña? ¿De eso que se le acusan esos robos? ¿Ustedes son una banda de doña? Bueno, yo no te tenía que decir ese robo en el salón. Bueno, en el teléfono nos han acusado a usted. Doña, ¿es el celular que usted le acusan, doña, que se robó? ¿Qué usted tiene de decir? ¿Usted estaba con el marido suyo, doña, robando ahora? ¿Ese es el celular que usted se trajo ahí, doña, doña? ¿Usted estaba robando con el marido suyo, doña, ahora? ¿Usted se dedica a eso hoy? Doña, ¿usted vive robando? ¿A que todo el mundo lo está acusando a usted? Sí, me viene de una vez.